Los niños que se forman en el programa de escuela para todo el Ministerio del Deporte realizaron exhibición del proceso de formación que adelantan. Los pequeños recibieron uniformes e implementación deportiva para que desarrollen mejor su proceso de formación. Los deportistas de karate, judo, boxeo y tiro con arco mostraron lo aprendido en la plazoleta de la Gobernación de Sucre como muestra del proceso que han realizado durante estos dos meses. Estos jóvenes se forman en las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, boxeo, fútbol, tiro de arco, béisbol, fútbol de salón, karate, voleibol, taekwondo y judo. Los municipios beneficiados son Buenavista, Corozal, Toluviejo, Colosó, San Fuez, San Antonio de Palmito, Chalán, Coveñas, San Pedro, San Marcos, Morroa, Cincé, Ovejas, Los Palmitos y San Onofre. Este último tendrá dos escuelas, una en la cabecera municipal y otra en el corregimiento de verrugas. Telenoticias para estar bien informado.